Limbo, limbo, limbo Ven aquí te enseñaré a bailar el limbo rock Junto a mí aprenderás este ritmo singular Limbo, limbo, limbo rock Vengan todos a bailar, vengan todos a cantar Este limbo, limbo rock Al compás del limbo rock un romance nacerá Un besito te daré, muchos más tú me darás Limbo, limbo, limbo rock Vengan todos a bailar, vengan todos a cantar Este limbo, limbo rock Limbo, limbo, limbo rock Vengan todos a bailar, vengan todos a cantar Este limbo, limbo rock Este limbo, limbo rock Este limbo, limbo, rock Este limbo, limbo, rock Este limbo, limbo, rock Este limbo, limbo, rock